Bien, el movimiento popular en el día de hoy queremos denunciar por un lado la actitud y provocadora del fascismo una vez más en Chacao. ¿Qué es lo que nosotros estamos presenciando, compañeros? Nosotros lo que estamos presenciando es un golpe de Estado en marcha. Eso es lo que precisamente tiene esta gente como una escalada golpista de provocación. Nosotros desde acá del municipio de Chacao, el movimiento popular, denunciamos al alcalde de este municipio, Graterón, y denunciamos al fallido candidato, Capriles Radocchi, de dejar las pretensiones de asumir o de tomar de carne de cañón al pueblo venezolano para tratar de cumplir con sus ansias golpistas. Desde acá lo denunciamos y desenmascaramos una vez más estas apetencias golpistas y no nos vamos a quedar tranquilos ante sus pretensiones. En el movimiento popular va a seguir dando la cara, va a seguir saliendo a la calle con sus ofertas electorales. Sí lo decimos por todo el centro. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué sucedió? Bueno, los compañeros se encontraban en una caravana como se encuentra cualquier parte contendiente de estas elecciones y fueron atacados por gente que ya está preparada para este tipo de ataques, por gente que ya está montada en este tipo de guarimbas inmisericordialmente. Nosotros decimos que si ellos están preparados para eso, esto no es más que un simple detalle para lo que nos espera a nosotros si ellos llegan a ganar las elecciones o si nosotros nos dejamos que ellos le pongan las manos al poder. Esto no es más que el precedente de lo que hicieron en la embajada de Cuba, que el precedente de lo que hicieron cuando secuestraron al presidente y de lo que van a hacer en un futuro si nosotros nos dejamos. Por eso el llamado es al pueblo en general a rechazar este tipo de situaciones y al gobierno que asuma con hechos prácticos lo que son este tipo de cuestiones punibles. Nosotros denunciamos al alcalde de este municipio, al director de la policía de Chacao y al candidato a la presidencia de la república, Caprila Erradoqui. Bueno, soy Oscar Pacheco, he trabajado con la comunidad de Chacao en muchas oportunidades. Hoy le llevamos un apoyo en sonido y algunos amigos precisamente porque ellos van a hacer su caravana rutinaria de lo que es el ejercicio de la campaña, en pleno derecho a hacerlo porque realmente lo que somos es militantes del amor. Íbamos a una campaña donde teníamos una serie de niños montados en los camiones porque es un colectivo que está haciendo viviendas dentro de Chacao y son habitantes de Chacao de hace más de 40 años, generaciones y generaciones, de los siete sectores populares que tiene este municipio. Iban dando su vuelta, dieron la vuelta en la castellana, dieron la vuelta para retornar y la gente paró la caravana, la gente que estaba en la plaza de la castellana, pues los estudiantes, los supuestos estudiantes. La gente se baja, inclusive yo me voy a tratar de calmarlos, vamos a echar un poco para atrás, está bien, vámonos. Los señores siguieron parando la caravana y empezaron a lanzar piedras. Una señora salió con una antorcha estilo nazi, no sabemos para qué tienen una antorcha ahí realmente. Una antorcha, lo que le faltaba era la esvástica esa que usó Leopoldo López, fue la última vez. Señores, empezaron a sacar piedras, tenían gasolina, lanzaron gasolina en la calle, nosotros creíamos que iban a prender con la antorcha la gasolina. O sea, no podemos seguirle el juego a esta gente. Están queriendo mostrar a esta gente y satanizar a un grupo de personas que lo que han hecho es trabajar y que son poder popular, son gente que está organizada. Yo los invito a que ustedes vayan a ese sector donde están construyendo las viviendas, que lo están haciendo por autogestión. Es un ejemplo esta gente. Y hoy son los terroristas, no vamos a caer en ese juego. Eso estaba preparado para otro día. Lamentablemente provocaron y provocaron y la gente tratando de proteger a sus niños que los tenían dentro de los camiones porque hasta bombas y piedras lanzaban a los camiones y dentro habían niños. Entonces, es realmente, es su técnica, es deplorable. Puedes ver la camioneta, la golpearon, tienen un golpeito a la botella que le explotaron. Esa bomba explota dentro del camión, quema, ocurre una desgracia. Bien. Buenas noches, mi nombre es Lumanina Ramírez, pertenecemos a la sala de batalla socialista Victoria Popular. Nosotros tenemos un cronograma que estamos haciendo actividades a nivel del municipio. Hoy nos encontramos haciendo una actividad en la Cruz de Bello Campo. Nosotros teníamos que agarrar por esa calle precisamente porque ahí queda el McDonald's, donde se gira para bajar al Rosal, donde nosotros nos dio el presidente, que es la mayor rabia que tiene el alcalde, Emilio Gratero, nos transfirió un terreno en el cual estamos construyendo vivienda. Cuando dimos la vuelta para interceder para el terreno, nos encontramos con ellos ahí y ellos comenzaron a lanzarnos bombas monotón. Nosotros llevamos niños, si hubiésemos ido con la intención de agredir a alguien, nos íbamos a llevar niños, íbamos a ir preparados con todo. Ya basta de la falta de respeto, eso es tomadera de calle, eso es tomadera de plaza, eso es la Guarimba, ese es el laboratorio de la oposición dentro del municipio de Chacao, donde nosotros, por el hecho de pasar por una plaza y estar vestido de rojo, llevamos humillaciones. Nosotros llevamos un sonido por otra de las organizaciones de base que también nos prestó el sonido. Y estábamos llevando los camiones, con lo cual nosotros trabajamos, porque sí, se nos dice que nosotros, desde hace días, como estamos en campaña, nosotros somos los vándalos del municipio de Chacao, que andamos en camiones de basura y de escombro. En los Twitter el alcalde nos ha atacado como le da la gana, sí, somos la gran comuna de 20 de enero, la que se va a construir en el municipio de Chacao. Y al ministro le hacemos un llamado, primero investigue, porque nosotros somos el poder popular, lo que estamos llevando del cerrucho en el municipio de Chacao. Un centro y un laboratorio de la oposición que lo que hacen es atacarnos, y necesitamos apoyo. La alcaldía de Chacao, la policía de Chacao y la policía de Miranda lo que hace es resguardarlo. Ya basta, esto es vandalismo, ¿cómo se pueden decir estudiantes? Manitas blancas, una gente que lo que vive es como papá y mamá, sembrados en una plaza sin estudiar y dándole lata al municipio de Chacao. Yo vengo del sector La Cruz y nosotros todos somos de los barrios del municipio de Chacao, los nueve barrios, somos la gente pobre del municipio, que a Dios gracias nos van a dar una mejor calidad de vida. Y estamos construyendo comunidad, una nueva comunidad socialista. El alcalde nos tiene toda la rabia del mundo. El 22 de enero también nos reprimió como él le dio la gana. Fueron agredidos nuestros niños, fueron agredidos nuestros niños. Yo estoy con mi hija y veníamos en una caravana y la traigo montada en un camión. Entonces nosotros no íbamos con la intención de pelear porque si no mi hija no va. Entonces le hacemos un llamado al ministro, no es primera vez. En una oportunidad, en una oportunidad, también el día 22 de enero, cuando nos metimos a demarcar unos espacios para luchar por la democratización de la tierra, fue una agresión represiva que hasta perros nos lanzaron encima. Ya estamos obstinados, estamos hartos del municipio de Chacao y de su laboratorio. Porque ellos sí cuentan con el respaldo del gobierno, de ellos. Y nosotros necesitamos el respaldo del nuestro. Nosotros necesitamos el respaldo del nuestro. ¡Ah, pedrago! Compa, bórtate para acá, bórtate, 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 bórtate. Mira, estamos en un hombre distinto. Mi nombre es Ali Guzmán. Bueno, esto pasó cuando nosotros andábamos haciéndole campaña a nuestro... Hablé duro, hablé duro. A nuestro candidato, Nicolás Maduro, en el municipio de Chacao, alrededor de la plaza La Castellana. Cuando pasábamos pacíficamente por ahí, empezaron a volar piedras de la gente que estaba... De la gente que estaba concentrada dentro de la plaza. ¿Por qué estaba concentrada la gente de la oposición? En la plaza La Castellana. Se llama la plaza La Castellana, creo. ¿Y con qué le dieron usted a París? Yo supongo que fue con una pedrada, un peño, no sé, me dieron ahí. Eri Plata. Mira, yo creo que ahora más tarde... Bueno, a mí me mandaron varias botellas. Lo que pasa es que me defendí un poco porque en realidad eso era una lluvia. Yo no sé dónde hallaron ellos esas botellas, pero ellos las tenían. Eso nos caían de todas partes. Entonces, mira, en el carro cargaba una señora como de 70 años. Tú vas a ver el hueco que tiene el carro ahora. Si esa piedra pasa, esa señora la mata. Eso fue feo, hermano, le digo yo. Y es más, mire, vea, si nosotros íbamos tranquilitos, si nosotros hablábamos con ellos, mire, no vamos a pelear, no vamos a pelear. Y eso, mira, eso nos brincaban y nos echaban. Cuando mandaron a Monotón, imagínate, Dios mío, si caen en el carro, los niños desaparecen. Eso fue tremendo, compadre. Fue sencillo, pero siempre. No, no, mira. Y la boca, le pegaron una piedra en la boca. Mi nombre es Luis Martínez, soy del municipio de Chacao, chacayense. Somos personas de las organizaciones sociales. De las organizaciones sociales estábamos ejerciendo en caravana con niños, abuelas, ancianos, democráticamente. Y cuando fuimos interceptados en la Plaza de la Castellana, parando la caravana y provocados por estudiantes, aparentemente, de la oposición. Fuimos agredidos y aquí están las pruebas. Yo, otro compañero, tenía bomba en Monotón. Nos remitimos a las pruebas, nos remitimos a las pruebas que todos los palos, todas las botellas, fueron de los tolos que cargaban en la Plaza de la Castellana. Eso fue aproximadamente a las ocho, de ocho a nueve de la noche, en el municipio de Chacao, en la Castellana. Silfredo Corcho. ¿Qué fue lo que sucedió? Silfredo, cuenta. Bueno, estábamos en una caravana, marchando pacíficamente. De pronto agredieron hacia los carros, en lo cual estaban lanzando hasta candela hacia el carro, donde estaban los niños, que teníamos niños ahí también, en la marchesa que teníamos nosotros. Entonces ellos comenzaron con su revolución, en lo cual de ahí me dieron con una botella, me dieron con una botella aquí, me dieron como ocho puntos, el dedo pequeñito estaba fracturado, en lo cual necesito una cirugía mañana a la mañana, ya, a partir de eso, a raíz de esas cosas que empezaron esta noche. Antes que todo, soy Néstor José Román, yo soy estudiante de medicina en Cuba y regresé ahorita a Venezuela, estoy en la latinoamericana. Entonces, pasó que estábamos en la marcha, dando el recorrido como tal en la caravana, ahí en la Plaza de la Castellana. ¿Qué pasa en ese recorrido o es la primera vez que lo hacemos? No, siempre lo hacemos, siempre lo hacemos de manera pacífica y lo hacemos y siempre pasamos por ahí. Mira, ellos están ahí y siempre pasamos, siempre pasamos, ¿me entiendes? Entonces, lo que quiero decir, el acto de brutalidad, primero paran la marcha, ya lo que se dijo. ¿Quién paró la marcha? Ellos, ellos, los jóvenes que estaban ahí en la plaza, pararon a los motorizados, trancaron a los demás, no dejaron que la caravana que llevábamos, porque no es marcha, es caravana, que siguiera, la pararon. Entonces, empezaron con la agresividad en forma de provocación, comenzaron con las provocaciones. ¿Qué quiero decir, viejo? Que a partir de eso, mira, a partir de eso, vino, estaba una muchacha, la que estaba ahí con una antorcha en mano, con una antorcha prendida en mano. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían gasolina dentro de las carpas. Entonces, ¿qué quiero decir? Agarraron, agarraron, yo la vi, yo estoy ahí, o sea, en protesta con todos ellos. Loco, después de sacar la antorcha, después de sacar la antorcha, la chama entró y sale un muchacho con un bolso full de bomba monotón armada. Simplemente prenderla ya, la empiezan a prender y uno de los carajos agarró la bomba monotón y la tiró para adentro de su misma carpa, en manera de que no, sí, fueron los chavistas los que le quemaron la carpa. No, estaban armados con bomba monotón, con botellas vacías y con piedra dentro.